Gigi, ¿cómo estamos gente? Bueno, bueno, aquí estamos con otro video de Avatar. De antemano, muchas gracias porque le ha ido demasiado bien a esos videos. Últimamente me he preguntado, ¿y qué debo hablar esta vez? ¿Podría ser de los cómics? ¿Podría ser del lore? Pero me dije, tengo una buena pregunta. ¿De qué debe ser la próxima serie animada de Avatar? Pues ya lo veremos. Sin más preámbulos, empecemos. Hace poco salió un nuevo cómics de la franquicia y este estaría asociado a la historia del Avatar Kyochi, la mítica maestra tierra. Por ende, una adaptación animada no estaría nada mal. De hecho, es mi Avatar favorita y nos contaría cómo tuvo que enfrentar al temible Shin el Conquistador y mostrarnos de alguna forma esos tiempos más simples. Quizás los espíritus convivían aún más con las personas. O al contrario, estos serían mucho más ajenos al plano terrenal. Por otro lado, también hay cómics que nos cuentan lo que pasa luego de la guerra de los 100 años. Y de alguna forma nos responden de una vez por todas esa mítica pregunta que todos alguna vez nos hicimos. ¿Dónde está la madre de Zuko? Hasta con Azula incluida. De hecho, si quieren que les hable de ello, déjenlo acá en los comentarios. Otra opción sería abordar los cómics complementarios de Korra, ya que muchos me decían que no estaba bien mi análisis de la serie. Según tengo entendido, explica mejor varios arcos y se presta para entender mejor a los personajes. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustaría que abordara el tiempo pos-cubira o que le diera más énfasis a una de las cuatro temporadas? Algunos más extremistas me decían, quiero una serie del Avatar One. Donde podrían profundizar aún más en los elementos, en los orígenes de estos, y en los orígenes de los primeros avatares. Cosa que me atrae, no lo niego. Pero entonces, ¿de qué debe ser la serie? Viendo y analizando una que otra propuesta, veo que hay algo en común entre todas. ¿Y qué es? Precisamente, el Avatar. Pero, ¿qué pasaría si este nuevo trabajo, esta nueva obra, no tuviera el suyo? Sin dar más rodeos, mi idea principal, y que creo que sería la ganadora, es nada más, ni nada menos, donde el arco fundamental y principal de la obra, fuera la guerra de los 100 años. O sea, ya lo he dicho en mis videos, lo que Telaz Airbender no te podía mostrar, era lo que le daba ese aire de misterio. Y que nos enganchaba aún más, a ese peculiar mundo. Pero qué mejor, de una vez por todas, poder ver esa realidad que siempre hemos sabido, pero nunca hemos visto. Como un gran agregado y un buen fanservice, por lo demás sería que esta serie empezara con Aang congelándose en el polo sur. Luego, ver en carne propia los primeros ataques de la Nación del Fuego a los Nómadas Aire. Y de alguna forma, abarcar varias historias que ocurrieron durante los 100 años. La primera, como ya lo dije, debe ser el exterminio de los Maestros Aire. Y aquí, con todo el peso posible, la serie sí tendría que llamarse el Último Maestro Aire. Y esta vez sí sería bastante literal. Pero qué lo representaría, bueno, quién sabe, quizás el mismo monje Yaxo. Donde en todos sus años restantes de vida, los pasó buscando a Aang. Y sin darse cuenta, la guerra lo encontró a él. Gracias a Zahir, en la tercera temporada de Korra, sabemos todo el potencial y poder que tiene el aire control. Y esto igual se justifica de alguna forma con la primera serie. Ya que antes de escapar, el avatar Aang iba a ser entrenado en técnicas de alta complejidad. Pero esto nunca se llevó a cabo. Así que, qué mejor oportunidad para ver el aire control en su estado más puro. Ver a los monjes peleando defensivamente, tratando de no matar a los invasores del fuego. Y que esta, sea una de las razones por las cuales ellos perdieron. Ok, ok, no todo puede ser guerra y muerte. Pero qué tal si varios Maestros sobrevivieron y ayudaron en otras partes. Solo que no pudieron seguir con la descendencia. De hecho, ya sabemos que muchos nómadas tratan de romper con los lazos terrenales. Y en este caso, carnales. En ese contexto, sería bastante posible ver que el último Maestro Aire murió tranquilamente. Y que si haya hecho mucho por el mundo. Tanto por su gente, como por las personas del Reino Tierra. O de la mismísima tribu agua del sur. Como ya sabemos, la Nación del Fuego era muy buena capturando vendors. O mejor dicho, raptándolos. Por lo mismo, no se puede desperdiciar ese aspecto. Así que podríamos ver la historia de los prisioneros. Y qué mejor que abordar la de Hama. La última maestra agua del sur. Sin contar a Katara, claro está. Y no estoy hablando solo de su vida en prisión. Sino de sus inicios como maestra. De su juventud. De su familia. De sus amores. Qué sé yo. Porque en el mismo recuerdo que ella muestra. Que ella cuenta. Se ve bastante joven. Y bastante habilidosa. Y que el pic de todo esto sea cuando de un momento a otro. Lo perdió todo. ¿Estaría encerrada con otras personas? ¿Conocería a otros maestros? ¿Al final escapó sola de prisión? Pues son interrogantes que aún no manejamos. Pero que muchos quisiéramos saber. Y qué mejor que abordar todo esto. En una historia al mejor estilo de Avatar. Como ya muchos sabemos. Las peores batallas se dieron entre el reino tierra. Y la nación del fuego. Por lo mismo aquí podrían tomar ambas visiones. Quizás la de un guerrero similar. En ambas partes. Donde ambos sean muy parecidos. Inclusive. Pudieron ser amigos en otro tiempo. Pero esta vez. Estarían enfrentados. Por otro lado. Siempre se nos pintó. A los maestros fuegos. Como los malos. ¿Pero habían soldados con honor? ¿Con el sentido de justicia? De más que sí. Y uno de los arcos. Podría ser acerca de un maestro fuego bueno. Y que por esas razones del destino. Está en medio de uno de los más crueles. Y sangrientos enfrentamientos. Y en donde más de alguna vez. Va a desobedecer alguna orden directa. ¿O qué pasa entre los lazos de las naciones? Los mismísimos maestros. Que le enseñaron a la bata Roku. O el mismísimo amigo de Ann. Kuzon. Pero vamos más allá. ¿Qué pasa con las familias que son mezcla? ¿A quién apoyarían? ¿Qué problemáticas tendrían? Y si hay un romance entre diferentes naciones. ¿Cómo acabaría todo aquello? Ya ven. Potencial hay. E historias para qué decir. Por último. Para jugar de muy buena forma con la nostalgia. Y con el fanservice. Que en lo personal me encanta. Sería adaptar. La mítica historia del dragón del oeste. El general Airo. Sí. ¿Por qué no? Quizás dentro de él siempre sabía que había algo mal. Que toda esta guerra. A la cual su familia estaba netamente ligada. No sonaba del todo bien. Por otro lado. Ver sus inicios como maestro. Y ver la evolución. Del fuego por el odio. Al fuego real. Ese que enseñaba a los guerreros del sol. Y los dos dragones. De hecho para ello. Me imagino a Airo recorriendo el mundo. También en estas aventuras. No siempre sería recibido de la mejor forma. Por cosas que ya todos sabemos. Por ende tendría que ir vestido de una u otra forma. Y sería bastante genial. Luego el final de esta serie. O final de este arco. Sería la gran batalla de Ba Sing Se. Donde fue el primero. Y el único que pudo traspasar esos muros. Que todos decían que eran inexpugnables. Pero por esos azares del destino. Pasa lo que ya todos sabemos. Pero la forma. Podría sorprendernos de todas maneras. También podrían responderse. Muchas inquietudes que tenemos. Partiendo. ¿Cómo se habrá tomado Airo? ¿Que su hermano le quitase el derecho al trono? ¿O que su cuñada haya desaparecido misteriosamente? Ya ven. Hay harta madera de donde cortar. Y que por último el epílogo. Fuera la primera expedición junto a su sobrino. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. De que debería ser la próxima serie de Avatar. Dale like. Y suscríbete. Si quieres ver más contenido así. Tanto de Avatar. Como de animes. Como de videojuegos. Como de todas las weas. Porque yo hago de todo. O si hay una que otra noticia de Avatar. También podría hablar de ello. Aquí Anónimo. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!